Hola, en este canal nos dedicamos a difundir remedios caseros que funcionan de verdad. A través de la experiencia hemos encontrado remedios que nos gustaría compartir. Creemos que uno de los más importantes es el que presentamos este día. Para prevenir y enfrentar la epidemia del COVID-19 lo mejor es hacer gárgaras dos veces al día con agua caliente. Una vez en la mañana y otra en la noche. Si se sospecha o se está seguro de que está contagiado es hacer gárgaras cada 20 minutos. Al agua se le puede poner sal, jugo de limón o una pastilla de vitamina C disuelta. Para prevenir la gripa es excelente también. Prueba este remedio y recomiéndalo. Gracias por ver el video.